Tiene la palabra la señora diputada Laura Russo. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, hago uso de la palabra por primera vez en este recinto y lo hago en nombre de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad quiero hacer un pedido, un pedido que tengo presente todos los días y es el acceso a la salud de más de 5 millones de personas que habitan en las regiones sanitarias quinta y séptima de la provincia de Buenos Aires. Falta infraestructura para resolver el segundo nivel de atención sanitaria de toda la región y como le decía, somos más de 5 millones de habitantes. Es por eso que en los últimos años, durante el gobierno anterior, se había puesto en marcha la construcción de los hospitales del Bicentenario en zonas densamente pobladas. Para diciembre de 2015, existían 7 hospitales en muy avanzado estado de obra. Además de las obras físicas, los edificios, la compra de la aparatología médica y el equipamiento ya estaba completada. Sin embargo, en los dos últimos años, desde diciembre de 2015 y coincidente con el cambio de gobierno nacional y provincial, estos proyectos están abandonados o paralizados y desde entonces no volvieron a integrar el presupuesto nacional. Este es el caso del Hospital del Bicentenario de Escobar y también del Hospital del Bicentenario de Ituzangó. En ambos casos, las obras quedaron paralizadas cuando estaban al 90% de avance. En ambos casos, se proyectaban 140 camas. Señor Presidente, 140 camas significan por año en cada hospital 4.000 internaciones, 2.000 partos, 1.150 cirugías y 150.000 consultas externas. La paralización de estas obras cuando están a un 90% de avance no parece meramente una cuestión de recursos. Esta paralización deja a más de 5 millones de personas a una decisión política de distancia del acceso a la salud. Y le voy a graficar por qué. Este es el Hospital del Bicentenario de Escobar. Es un elefante blanco, una cáscara vacía. El gobierno nacional ha invertido más de 400 millones en la construcción de este edificio. 400 millones de pesos que están a la vista de todos en estado de abandono y en franco deterioro. Terminar estos hospitales, terminar puntualmente el Hospital del Bicentenario de Escobar, beneficiaría a más de 3 millones de habitantes. Señor Presidente, estoy pidiendo por dos hospitales para la Provincia de Buenos Aires y permítame la metáfora, pero nada más saludable que un gobierno termine la obra que comenzó el gobierno anterior. Es una muestra de inteligencia y de construir sobre lo que ya existe para no tener que empezar siempre desde cero. En nuestra provincia la población crece de manera exponencial. En los últimos 15 años, en mi distrito, el distrito de Escobar, se ha duplicado. No tengo dudas de que el pueblo argentino y en especial de la provincia de Buenos Aires vería de mucho agrado que el gobierno nacional termine esta obra. La salud es un derecho que no distingue colores políticos. Finalmente, y en víspera de la celebración de la Navidad, quiero saludar a todos los integrantes de esta Cámara, a todos los trabajadores de la casa y a sus familias, y que el espíritu navideño se empodere de todos nosotros por todo el año que viene. Muchas gracias. Gracias, señora diputada Russo.